Os dejamos con lo mejor de la rueda de prensa de hoy, como protagonista, Piatí. Yo creo que nuestra mentalidad ahora mismo tiene que pasar por la regularidad, ¿no? Tiene que ser nuestro objetivo. Si nosotros somos regulares durante lo que queda de liga, puede ser que podemos estar ahí arriba, pero si no mantenemos una regularidad, va a ser muy difícil. Así que ahora mismo nuestro objetivo a plantearnos tiene que ser ese. Yo creo que la mentalidad del equipo ahora mismo es ganadora, ¿no? Estamos en una dinámica positiva, pero bueno, de nada sirve mirar para atrás y este fin de semana da un tropezón, ¿no? Nuestro objetivo tiene que ser el Sevilla ahora mismo y centrarnos en conseguir un resultado más que positivo en un campo difícil. La verdad que intentaremos salir a ganar con esa mentalidad divertida, como decís, ¿no? Con compromiso y sin duda con la mayor responsabilidad. Yo creo que a veces la pelota quiere entrar y a veces no. Las cosas se ven diferentes cuando uno gana y parece que esto es un infierno cuando no se gana, ¿no? Está claro que dentro del vestuario hubo un cambio y sin duda que el equipo fue creciendo a raíz de los buenos resultados. No, bien, bien. La verdad que vino gente con experiencia, gente joven también con muchas ganas de sumar y sin duda que se acoplaron muy bien al grupo. Tienen muchísimas ganas de mostrarse y disfrutar dentro del equipo. Así que la verdad que es muy positiva la llegada.